Muy buenas Peñita, ¿qué tal estamos? Bueno, bienvenidos un domingo más aquí a los directos de Zamora Hip Hop. Hoy tenemos directo con Jeca, que me parece que ya está por ahí, así que le voy a invitar bien puntual. Directo Zamora Salamanca, así que creo que ya lo tenemos por Salamanca, la ciudad charra. Un abrazote a todos los que estáis por ahí apoyando. Muy buenas Jeca, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Recién llegados a Salamanca entonces, ¿no? Sí, ahora mismo, acabo de bajarme del coche, ahora justo he llegado encendido y para adelante. Qué bueno, qué bueno. ¿Seguís ahí con la compañía esta mítica Zamora Salamanca? Sí, bueno, sí, yo porque he venido en coche. He venido en coche, pero ahora que pondrán peajes y tal, pues habrá que irse por todos los pueblos. Para no arrenarse, me cago bien. Eso está leyendo yo por ahí, joder, qué movida. Bueno tío, pues si te parece empezamos, como luego esto lo vamos a dejar en el Instagram TV, y luego posteriormente lo subiremos a YouTube, pues... Ah, pues mira, genial, perfecto, sí, sí. Bueno tío, pues si quieres así inicialmente, para la gente que todavía no sepa quién eres, te puedes presentar así brevemente y luego eso, te iré haciendo algunas preguntas. Bueno, pues ya, yo soy Jorge Guaras, pero me apunté a la primera batalla como jeca y así me he quedado ya. Y nada, pues soy un chaval de Zamora que rapea y poco más, la verdad. En ello, hazlo. He estado ahí echando un vistazo y bueno, si no me equivoco, sacaste un EP que, bueno, se intituló desde 13, imagino que quizás 2013 es un año para ti, pero quizás fue un año en el que, bueno, pues te acercaste un poco a esta cultura, ¿no? Eh, rapeando desde los 13, porque como soy del 2000, pues 2013, 13, en plan, tenía 13 años. Y sí, fue cuando empecé así más a, pues a rapear, a, bueno, si se puede llamar rapear, ¿sabes? Con 13 años, pues lo que haces. Pero sí que fue como la edad de, de iniciación o tal, ¿no? Entonces, ese EP que es un poco, son letras bastante antiguas, de cuando lo saqué a lo que había escrito, igual habían pasado dos años o así, y lo saqué a rollo de eso, plan, pues como esa primera etapa de tal, porque lo que estoy haciendo ahora, digamos que está algo separado de la tónica de ESP, ¿sabes? Pero bueno, sí fue pues como eso, como de iniciación, por así decirlo. Claro, porque tú un poco tus, tus orígenes o tus primeras influencias, no sé si son locales en Zamora, pues un poco a partir de todo lo de Ágora Zamora, o si quizás a partir de, no sé, de rap internacional, nacional, o de qué manera un poco te haces. Mis influencias son, son principalmente nacionales e internacionales, porque yo de chavalín no tenía ni idea del rap de Zamora ni nada. ¿Sabes? Yo fue hasta el evento este que hubo en León Felipe, de que hubo una batalla y tal, no me acuerdo cómo se llamaba, que era de León Felipe el evento, no me acuerdo cómo se llamaba, era un festival así que también hubo bailes y tal, de break y eso. Y yo me apunté a la batalla y ahí fue cuando, digamos, ya me, pues empecé a conocer a más gente que rapeaba y tal, y ahí fue mi primer contacto y eso no sé cuándo fue, pero hace poco. El evento este se hizo, no sé. Creo que además estuvimos con Hiker la otra vez que organizaba, ¿no? Es que no me acuerdo, no, pues ese evento fue, yo llegué a la final y tal y ahí fue como cuando me daba a conocer y eso. Y ahí es cuando empecé a conocer a la peña, ahí es cuando empecé a conocer que había hip hop en Zamora y tal, estaba muy fuera. Pero de escuchando rap, mis primeras influencias son de chavalín de muy pequeño, violadores, SFDK, hablando en plata, ¿sabes? Y luego de Internacional, pues al principio Eminem y luego ya, pues mucho Mobb Deep, no sé, Cormega, miles, miles, un montón de raperos. Sí, por una de las crátulas de uno de los últimos temas que ha sacado, lo de la película de Laime, lo del odio. Sí, también, sí, sí, es un peliculón y también salen muchos elementos del hip hop y tal. Sí, sí, está muy guay esa peli, sí, sí. Y bueno, ¿y tú alguna vez, un poco por comparar que hasta ahora hemos estado entrevistando a gente, pues bueno, un poco de las raíces de los primeros, gente que empezó en los miles y por ir un poco entendiendo el proceso de cómo un poco va evolucionando todo y la gente que quizás habéis empezado no hace tanto. ¿Tú, por ejemplo, en tu caso, alguna vez has pintado graffiti, has bailado break? Yo, la verdad es que intentar, habría intentado de todo. Lo que pasa es que pintando soy malísimo, entonces algún garabato he hecho, pero me daría vergüenza llamarlo graffiti, entonces no. Bailando nunca, nunca he sido tal y tampoco he pinchado nunca ni nada. Entonces, digamos que el único elemento con el que he estado siempre a fuego ha sido rapeando. Y bueno, ¿y de dónde viene tu EKA, GK? Pues yo jugaba al fútbol y jugaba de portero, y portero en inglés es goalkeeper, que la verbiatura es GK. Me llamaban así de coña, en plan una vez de coña. Y luego para apuntarme a la primera batalla, como mi apellido es Guaras, que es así un poco tal, un poco difícil de pronunciar, de tal, dije pues GK y pa'lante. Y así se me ha quedado. Tampoco te creas que es un EKA que diga, pues significa muchas cosas, ¿no? Pero como se ha quedado así, pues quizás en un futuro, no sé. No sé, ya veré. Gente que hace graffiti, ¿no? Muchas veces es por ver cómo quedan las letras. Claro, sí, sí. Por lo menos es verdad que pa' firmar y tal, si supiera, la G, la K y tal, son letras que molan, pero... Sí, 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 la verdad es verdad. Bueno, y es verdad que vamos, ahora hay que comentar lo del fútbol. Por ejemplo, el último tema que ha sacado Ronaldo Vars, luego por ahí te estás escuchando que haces referencias a Ronaldinho, se ve que el fútbol es algo que está presente en tu música o en tu vida. Sí, 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 soy muy futbolero, también un poco romántico, no sé si tan futbolero, tan, sabes, rollo cuñao, fútbol, fútbol, no, pero sí me gusta mucho el fútbol a nivel todo, a nivel estético, a nivel tal, y bueno, de inspiración también, claro. Sí, sí, ya vamos, el último tema y tal, de Ronaldo, que es uno de mis jugadores favoritos y tal, sí, sí, sin duda. Pero bueno, eso ya te digo, a nivel inspiración, estética y tal, ¿sabes? Porque tú un poco, tus letras un poco de qué tratan, en qué te inspiras, de dónde salen un poco, bueno, pues tus temáticas, en los trabajos que has sacado hasta ahora, que imagino, bueno, poco a poco vas cogiendo más conciencia, vas evolucionando, seguro que tú vas a partir de ahora, pues bueno. Mira, la verdad es que es de lo más así de orgulloso, por lo menos, que yo me veo a mí mismo, que es la evolución a la hora de escribir, porque sí es verdad que si escribes igual que, o sea, con 21 años que tengo ahora, escribes igual que con 17, 18, algo está fallando. Entonces, antes yo creo que era más un proceso de, pues yo que sé, movidas así que te pasan, ¿no? En plan, pues momentos malos y de ahí viene la inspiración. Y ahora también que de aquí estos dos últimos años he estado investigando, o sea, entrando más en el rap a nivel, no a estudiar, pero bueno, sí ver un poco de los grandes raperos de siempre, de dónde, de su manera de expresarse, de dónde cogían. Y a raíz de ahí, por ejemplo, pues ya te digo, pues Prodigy de Mob Deep, tiene un montón de metáforas de la calle, de tal, guapísimas. O Big Pan, que a nivel métrico, skills, es una locura. Pues digamos que a partir de esas tal, es lo que me has ido cambiando. Intentando, obviamente, pues al final escribo en base a lo que me pasa, claro, obviamente. Lo que ves por la calle, lo que vives y tal, pero sí que dándole un poco esa complejidad, pues igual de la métrica, de cambiar de flow, de tal. Sí, digamos, muy rollo lo que tú dices, un poco más East Coast, en este caso, quizás, de seguir más oscuro. Sí, sí, eso, y también más noventas, así, no tanto el rap que se ve ahora, ¿no?, sino más del rollo así de antes, que para mí es el rap que más me gusta, claro, es el que más escucho y... Sí, sí, gracias un poco también a este proyecto y vas a entrevistaros a vosotros que estáis ahí en el candelero, pues me obliga un poco también a hacer los deberes y estar un poco más a la par de la actualidad, no solo de Zamora, sino nacional e internacional, y es verdad que ahora la variedad que hay a nivel también, gente que está sonando a noventas, 808, o gente... Por suerte, sí, 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 la verdad es que... La verdad es que por suerte ahora, bueno, siempre ha habido, pero ahora ha estado como saliendo otra vez a la luz, digamos lo más mainstream ahora, vuelve a ser un poco, no mainstream, pero bueno, sí que está cogiendo fuerza gente que suena a noventas, gente, pues eso, con códigos, con skills, rap estricto o tal, y no tanto el rap así más de adolescentes que está... De esos temas más universales, más comprendidos para la gente que no está dentro de la movida, pues eso, pues para tener más pegada y... Sí. Y además, de hecho tú en el Instagram, justo cuando subiste el tema de Ronaldo Vars, comentabas esto de que lo había sacado incluso sin clip, que hoy parece que no se escucha si no tiras con vídeo, pero que al final es como que mováis el cuello, el sentido del sonido rudo, de la fuerza, de volver un poco a los noventas, en el sentido como muy... Sí, también porque soy un poco... También cuando hablabas con Alan y tal, también un poco de desastres a la hora de... Ya sé que si hoy en día quieres llegar a algo con esto, tienes que hacerte un clip y currarte un montón de movidas, y yo lo subo más, rollo, pues mira, unas barras y para el que le mole el rap de verdad, pues mira, que las escuche y si le llena, pues guay, ¿sabes? Me da un poco de pereza esto de currarme clips y tal, aunque bueno, sé que me tocará también, obviamente, porque encima hay videoclips muy guapos, en plan, que aportan bastante al tema, no solo un videoclip y ya, pero no sé, es mucha pasta y también tiempo... No, 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 a nivel pasta y un poco dar implicación de esa punta, de decir, venga, voy con esto a tope y... Porque las instrumentales de tu EP, si son... No, son todo viz de uso libre. Ah, vale. Son todo viz de uso libre de... Sí que es verdad que ya lo siguiente, el siguiente trabajo que estoy planeando y tal, ya va a ser sonido propio, o sea, hablar con algún beatmaker y tal, porque es... Joder, sí, al final... Sí. Es lo que mola, ¿sabes? Tener, pues, beats tuyos, ¿sabes? No tener que andar bicheando por ahí, por YouTube horas y horas, beats de uso libre, para que luego te coincida con el de otro y el de tal... No, no, yo... Si es del siguiente trabajo que ya será más serio, quiero sonido, pues eso, hablar con un beatmaker y currar ahí unos beats y tal. Sí, 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 hombre, yo creo que poco a poco en ese paso de tener tu propio beat, quedarlo con lo del clip que comentabas, porque echando un brazo a tu canal, si no meto aquí la pata, tenías solo un one shot, que además es igual que Galán, si no me equivoco, no sé si a Jorge iba de algún proyecto, pero sí que vi que tenía un one shot, y luego he visto que tú también, digo, no sé si a lo mejor lo sacaste a la vez o algo... No, yo lo del one shot fue porque me lo dijo Somme, que es donde grabo siempre, allí en la sala estudio, que es del Somme y tal, y cuando hablé con él para grabar la maqueta, me dijo, pues mira, si quieres te grabo un one shot con la cámara y tal, que quieras que no, pues siempre coge más repercusión y a manera de presentar el este y tal, pero eso, porque me lo dijo él, y el de Galán se lo grabé yo con el móvil a él, o sea, fue ahí en la calle en un momento y tal, sí, sí. No, no, quedó muy guay, es verdad que aunque sea un one shot, pero es verdad que yo también viendo un poquito ahora cómo está el panorama, las visitas, es que, joder, parece una locura, en YouTube por ejemplo, en Spotify ya es diferente, ahí ya es música por música. Es música y ya está, claro, que eso también está guay, que haya vuelto un poco el escuchar música porque te gusta el tema y no tanto en fijarte en el clip, claro. Eso la hará que, una gran diferencia. Y bueno, tú, bueno, esto te ha comentado, quería preguntarte un poco sobre los temas entonces que has sacado, quizás entonces de lo que te sientes más orgulloso será de lo último, porque a lo mejor, bueno, quizás es Ronaldo Vars, y he visto que has sacado hace un par de semanas o tres también con Galán, sacaste una colabo, ¿tienes ahí planes ahora a corto plazo para ir sacando, un poco cuál es tu estrategia? Sí, bueno, la verdad, eso ya, de lo más orgulloso así, obviamente de lo último, que es de lo que más escucho y no me da vergüencilla esta de tal, sino que lo escucho y digo, oye, pues mira, es un tema que yo me pondría tal, ¿sabes? Y luego sí, tengo algún, tengo un par de temillas grabados más y quiero hacer colabos con gente tal, mientras me trabajo un nuevo EP, que es, digamos, el proyecto así más grande que tengo, que es hacerme ya lo que te he dicho ya con sonido propio y tal, es el proyecto más, pero sí, así a corto plazo, pues seguiré soltando temillas y colabos con Peña de aquí, que joder, la verdad es que hay un montón de gente que me gusta o la que me gustaría rapear y tal, así que en eso estamos. De hecho, si no me equivoco, sacaste esta vez, creo que fuiste tú, la opinión, ¿no? Creo que un artículo, un poco... me entrevistaron también, sí. La generación que hay ahora de rap en Zamora, claro que es una locura de, de todo lo que hay para una ciudad así tan pequeñita y el nivel y cómo lo estáis viviendo. Ahora que tú como vives... Ahí me dejé varios, o sea, yo conozco un montón de gente ahora que rapea, que flipas y son de Zamora y están empezando, la verdad es que está genial eso, porque para una ciudad pequeña, ¿sabes? Hay un montón de gente que le dé mente muy guay. Y por Salamanca, tú era que estás un poco a medio camino, ¿qué tal ahí el nivel, un poco la relación, nosotros siempre hemos tenido una relación muy guay con la peña de Salamanca? No sé si también imagino que la nueva generación... Sí, sí, aquí también. Sí, sí. Sobre todo antes, antes de toda esta movida del coronavirus y tal, pues sí, sí, íbamos o veníamos aquí a Salamanca a rapear o venían ellos. Hay gente, pues Cuso, por ejemplo, que es buenísimo, es de Salamanca y también nos llevamos guay con él y tal. Hay buena relación y hay movimiento que está guay. Lo que pasa es que ahora casi yo, los años que estoy aquí estudiando, me han coincidido casi todos con lo del coronavirus, entonces tampoco he podido mucho... Pero sí, sí, conozco a bastante gente de aquí que le da muy guay, también de Salamanca, muy guay. Sí, sí, sí. ¿Y cómo has llevado todo el proceso del coronavirus? Que ha habido gente que sí que lo ha aprovechado para escribir un montón, gente que está hasta las narices y a Netflix y lo que ha podido. ¿Cómo lo has llevado? Yo, la verdad es que a mí para mi nivel de rap y tal me ha venido de locos porque me he visto documentales, me he escuchado discos, bueno, me he llenado de rap a saco. O sea que, por lo menos yo me lo he visto luego reflejado a la hora de escribir y de rapear y tal que me ha venido muy guay. Ahora, claro, a nivel ya psicológico de que llegaba a un punto en el que dices ¿y qué coño escribo? Sí, sí, estoy aquí encerrado, ¿sabes? ¿Y algún documental o algo que hayas escuchado así que quieras recomendar de todo lo que has estado un poco por ahí echando miscazo? ¿Algo que te haya impactado? Sí, mira, el SOMME me pasó uno de Tupac y Biggie que estaba muy guay, que creo que se llama así, es de Tupac y Biggie y tal. Luego también el documental de Nas, de, no sé si era de su disco ilmático o de Nas en general, también, que estaba súper guapo. Luego en Netflix hay uno también, Hip Hop Evolution, que para la gente que quiera saber un poco de dónde empezó todo y tal, está bien, está muy bien, vaya. Y habla de esa de África Bambata y todo, o sea, está como los inicios, inicios de todo y está de locos. y luego, no sé, hay más, bueno, sí, de luego Peris también, obviamente. La que hay de NWI que justo tengo la camiseta. La de, joder, Straight Outta Compton está muy guay, esa Peri también. Y la de 8 Millas, mítica de batallas y tal, de Eminem y tal. Y por ejemplo también rollo Costa Oeste, bueno, ahora también, como ahora está todo más globalizado, porque ahora es que antes a lo mejor había un sonido más este, más oeste, tal, si también hay escenas. Ahora yo creo, es que ahora como que no hay tanto, ¿no? O sea, no sé, no te sabría decir en plan un rapero de la Costa Oeste y otro de la Este, no sé. Sí, 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 ahora que, vamos, dos torderías ahí a la producción y vamos, habrá que un montón de temas, así, mucho más melódicos, pero es verdad que antes quizás había esa diferenciación, porque claro, que lo estaba en flow y más, y más al hueso y más también, sí. Comentábamos, comentábamos que ahí siempre la Costa Oeste también por el clima, pues llevan un rollo quizás también diferente al rollo bloque más cerrado. de frío, y tal, sí, sí. Y tú, por ejemplo, también escuchas otros estilos musicales de los que te influencias o en ese sentido estás a lo mejor más centrado ¿con rap solo? Sí, yo, joder, he escuchado mucha música, en plan, por ejemplo, hubo un momento que escuchaba mucho punk también, mucho rock, y entonces, a nivel musical, pero a nivel de mensaje, pues el mensaje también punk de revolución, anti todo, tal, que también se ve mucho en el rap y tal, pues sí, sí, pero bueno, a nivel musical no te creas que tanta influencia, pero bueno, yo de escuchar muchísima música, sí, sí, sí. Y tú, por ejemplo, te ves en el futuro lanzando, no sé, algún tema de trap o de drill, así, jugando con otros estilos, un poco. De trap, de trap no creo, porque no me mola mucho el sonido, pero de drill sí que hay peña que rapea, o sea, siempre rapeando, sin perder la esencia, digamos, aunque sea en un ritmo de drill, puedes rapear, ¿sabes? Hay peña que rapean ritmos de drill y queda guay. Si pillo un beat que me mola, pues sí, me montaré y tal, seguro, seguro, ¿por qué no? Pero eso, sin perder la esencia, ¿sabes? No de puta madre. La verdad que están escuchando cosas por ahí de drill y tal, la verdad que es algo que no estaba pilotando mucho y estableciendo un montón la movida y sé que hay una variedad increíble y en todos lados. Es una locura ahora, una locura lo que hay, una locura. Pero eso, yo ya te digo que como suelo escuchar más raperos que rapean sobre ritmos de drill o ritmos de trap, aunque hay menos, más que el drill puro, puro, que también he escuchado algún tema y es tan guay, pero no es lo que más ni me veo yo haciéndolo tampoco. Por ahí se partía el culo galán, como que no te ve haciendo trap. Dale al trap, dice, qué cabrón. Y tú, por ejemplo, eso que una de las grandes complicaciones, imagino, para estar un poco, intentar salir un poco a flote, que la gente os pueda conocer más, pues esa cuestión de intentar mejor tener una estrategia de sacar tema por mes, o no sé si tú tienes alguna estrategia de ese tipo, en el fondo te da igual porque tú lo haces por un poco amor al arte, vas sacando según te va mirando un poco la inspiración, pero no le das tanta importancia en los números. A ver, a mí, no, a ver, no, los números no, porque obviamente pues sé dónde vivo y lo que hay. O sea, yo estoy, yo a mí lo que sí que me preocupa es querer hacer un buen producto, lo escuche quien lo escuche, plan, que yo lo escuche y diga, vale, esto es rap, ¿sabes? Esto es un buen tema, tiene tal, es lo que más me preocupa. Y a nivel de conseguir repercusión, yo creo que antes cuando se podía ir por ciudades, pues yo qué sé, pues haces un concierto no sé dónde y ya te empiezan a escuchar allí porque molas o tal, pero ahora es muy complicado. Yo creo que desde Zamora y sin muchos medios como tenemos la mayoría de Zamora que no tenemos muchos medios, es muy complicado conseguir una, pero bueno, poco a poco, no me preocupa, ¿sabes? Sí, al final yo creo como las cosas, bueno, lo vas disfrutando el proceso y luego si fluye, bueno, no sé lo que pasa, pero bueno, que no sé. Yo eso ya te digo, de conseguir repercusión y tal, prefiero que sean unos años que seguro que rapeo mucho mejor que ahora y así, pues por lo menos cuando sí y tal y que no me tiren de joder, este es famoso y es malísimo. Y ahora, has comentado lo de los conciertos, tú por ejemplo, ¿de dónde habéis hecho algún bolo antes o bien de toda la pandemia? Creo que sí, porque es que te he visto por ahí alguna foto, un poco ese tema. De ir a cantar y tal, pues fui una vez a Toro y fuimos a este verano ya con coronavirus y tal, a un pueblo de Salamanga que nos llevó el Jalec y tal, que es como su pueblo, nos llevó a varios de Zamora y tal. La gran mayoría de fotos que tengo rapeando en directo son en batallas, que es a lo que más le daba antes de cantar, de dar yo un concierto y tal, ya te digo, un par y muy poco tiempo. Es lo que me haya gustado. ¿Qué tal la experiencia siendo algo nuevo? ¿Qué tal te ves en el escenario? ¿Te sientes a gusto? ¿Diferencia de color? Sí, yo nunca me, o sea, lo de subirme a escenario y tal, nunca me ha dado vergüenza. O sea, también porque he hecho un montón de batallas en plan, no en mucho tiempo, pero en poco tiempo hice un montón de batallas. Y antes yo también había hecho teatro y tal, o sea, te quiero decir que y ahora estudio periodismo, o sea, que digamos que de cara al público siempre es algo que me he sentido cómodo. Entonces, la verdad es que me lo paso de locos en el escenario. Sí, sí. ¿Y sigues entonces con las batallas o ahora estás un poco más centrado en eso, en sacar los trabajos o bueno, las dos cosas, que a veces siempre parece que una cosa o la otra. A ver, yo me he quitado bastante de las batallas porque no me mola más o menos en lo que, el rollo en el que va ahora, ¿sabes? Plan, yo antes las batallas era pues íbamos al parque, nos juntábamos todos, rapeábamos de guay y tal y joder, si tenía la suerte de irte a Valladolid o a Salamanca a rapear, pues genial. Pero ahora que está como más profesionalizado, ¿sabes? Y como que la misma gente que más lo pega en las batallas dice que, ah, es que las batallas y el rap no es lo mismo, entonces, yo no, a mí no me mola eso, yo creo que al final las batallas de rap es, nos subimos dos y el que rapea mejor pasa y ya está, ¿sabes? Y ahora es como más, no sé, no, no me mola mucho. Entonces, acabaré, o sea, estoy, en lo de Agora sigo, en plan, ayudo a Hallez a veces a organizar movidas y tal de Agora, pero como participante no sé si volveré mucho, la verdad, no creo. Sí, yo ahora que, a mí he pillado fuera, lo estoy un poco viendo, pues todo el movimiento que habéis tenido y sé que Hallez, bueno, y toda la gente de Blogny, me consta, que andan ahí a tope con muchísimas ideas y seguro que han estado a full con eso. Y un poco, ¿tú qué crees que le aporta a un rapero, a un escritor en hacer batallas de gallos? ¿Cuáles son los puntos más positivos o lo que le pueda... Sí, a ver, en plan, a la hora de improvisar, pues coges un montón de agilidad mental. Entonces, yo a la hora de escribirme un tema, pues sí es verdad que me salen muchas ideas, digamos, opciones entre las que elegir, porque claro, hubo un momento en el que yo improvisaba muchísimo y tal. Y luego también vino muy bien a la hora de coger influencias de cómo rapea a otra gente. Por ejemplo, con Alain, que he estado rapeando mil veces, que haciendo freestyle es un puto loco y es buenísimo y tal, pues he cogido muchas tal, de Blogny lo mismo o tal. Entonces, como es lo que más he notado de freestyle, influencias externas de tal, también probarte a ti mismo pues distintas maneras de rapear y tal y sobre todo de su agilidad mental que al final cuando estás todo el rato pensando a la velocidad que piensas cuando improvisas a la hora de escribir pues es más fácil, claro. Sí, yo la verdad que bueno, he intentado ver algunos criterios de batear de gallas y de inicio no me llaman mucho pero hay que reconocer que hay gente que flipas, ¿no? De la rapidez mental incluso del flow a la hora de rapear. Es verdad que son cosas quizás que por lo menos en Zamora no habían sido tan comunes o a nivel nacional hasta cierto punto y joder, yo veo que hay gente que... Madre mía. Hay gente que está muy loca pero yo lo que más valoro es más la gente que es capaz de sonar como en un tema mientras improvisa que la gente que tiene tanto ideas muy locas porque bueno, al final digamos que puedes tener muchas ideas a la hora de faltar el respeto a alguien y tal y tienes un mérito pero a mí me llama mucho más la atención un tío que improvisando está soltando ideas guapísimas y dices joder, si parece un tema, tío. Es lo que más me llama a mí la atención y es lo que menos se ve entonces por eso digamos que también pues me he ido distanciando un poco de eso. También vi que habéis sacado como batallas de temas, ¿verdad? Aparte a lo mejor de las batallas propiamente quizás de uno contra otro también como el formato eso de cada uno lleváis un tema y... Sí, eso más que batalla o sea, se llamó batalla pero bueno, no era una batalla o sea, la verdad es que ese día ha sido el mejor de León que sin duda porque nos juntamos pues eso, como en los inicios un montón de chavales allí a soltarse sus temas y tal si es verdad que lo más así es lo de que haya una votación, ¿no? Que tengas que elegir entre este tema me ha gustado más o este menos pero bueno, yo creo que nadie se lo tomó mal en plan a mí por ejemplo en plan yo no gané mi grupo y me dio igual porque luego la gente joder, qué guapo tal que al final es lo que te llevas no más que ganar o no ganar pero ese día fue la hostia estaba el León a reventar y bueno como habéis toda esa repercusión imagino que no es de un día para otro el como poco a poco habéis conseguido un poco esa audiencia por decirlo de alguna manera toda esa peña que estaba en León no sé si habéis hecho muchas promos no creas tampoco yo creo que fue eso ya te digo a raíz del evento aquel que hubo en el León con el escenario y tal como que de repente vimos coño si hay gente que rapea en Zamora en plan que improvisa y podríamos juntarnos porque ya te digo antes de eso yo no tenía relación con nadie que rapeaba de Zamora y a partir de ahí nos fuimos juntando en el León y yo creo que fue algo más progresivo fue bajando cada vez más gente se fue corriendo la voz y de repente un día éramos 150 personas ahí sabes que dices pero que coño sabes en una ciudad como Zamora o sea fue de locos al final mucho trabajo por detrás y también veo como se curra jale claro luego a raíz de eso ya sí a raíz de eso ya le dábamos bombo pues cada uno desde su cuenta más la cuenta de Ágora pues hoy batallas y ha habido eventos guapos ha venido gente de fuera también se ha ido corriendo la voz ha llevado a venir Peña de Ávila de Valladolid de Salamanca eso es tan malo sí 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 creo que el evento que me ha venido a la cabeza Dropa Star ¿no? Dropa Star es verdad ese fue ese fue el hiker me va a matar el Dropa Star fue sí 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 ese fue que bueno sí hombre yo creo que saber al final es la importancia de los eventos eso está clarísimo de al final un evento de eso para la gente que está un poco fuera darle esa oportunidad de encontrarse con ya sea con rap con break con lo que sea y que digas hostia qué guapo un poco esa primera antes de de engancharnos un poco a todo esto así que bueno también fue rollo empujón porque yo sí que rapeaba ya te digo desde muy chaval y eso fue hace no sé yo tenía igual 18 años y es la primera vez que iba a rapear en plan delante de gente es en un escenario ultra tocho porque luego venían a cantar ya no me acuerdo ni quién vino pero vamos que vino gente gente tocho y claro estás allí en un escenario de un camión de la hostia la primera vez que coges un micro para ponerte a improvisar sabes y fue eso como el empujón de venga tal que joder que lo sabes hacer y ya te digo y fue bien a mí me fue guay vaya en plan en ese momento me empezó a seguir un montón de peña y tal y ya dije pues nada pues de aquí para adelante pero tú vamos antes obviamente habías tenido un proceso de escribir en tu casa de tal igual yo llevaba ya te digo ahí joder por eso digamos que la gente me decía en plan de coño pero tú cuando has empezado y digo no yo llevo mucho tiempo lo que pasa es que nunca me claro claro en plan llevaba muchos años pues eso igual desde los 13 o 14 llevo escribiendo temas de mierda pero temas no hombre esto es parte del proceso hijo y que tú seas consciente de eso también con lo joven que eres pues se nota que tienes mucha cabeza y al final ensayo error y reflexión a día de hoy sigo a día de hoy sigo borrando temas o sea tú verás tú por ejemplo el de esos que que graba el tema y lo tiene que sacar o eres capaz de no lo aguantas tal porque verás que por un poco eso me tiembla un poco la mano la verdad de ahora tengo ahí dos temas que no los he sacado todavía y me tiembla un poco en plan mira este último que dije bueno igual le hago un vídeo y un día caliente dije bueno ya está dije lo escuché una vez y dije va si es que está guapo lo voy a sacar ya y mira que lo quiero escuchar que lo escuche y ya está porque luego tú por ejemplo también veo que también sois eso como mucho más estrategas y también lanzar promos de en 10 días en 5 días no sé interacción que ahora tienes que que la gente se le quede un poco en plan de mira dice el galán las batallas en herreros que ahí fue antes de esa batalla galán y yo y más peña en herreros cuando estábamos ahí de fiesta éramos los que rapeábamos allá abajo y tal así empezamos también sí hombre al final el herreros también tiene su punto sí abajo el todo y claro que también date cuenta de eso pues batallas de fiesta pues imagínate el típico también borracho que se animaba y tal y tal y tú por ejemplo qué tal llevas porque es verdad que eso un poco quizás como diferencias que a veces hablamos de antes y ahora pues ahora un poco tienes que ser como hombres orquestas de eso de de trabajar las redes sociales el ir lanzando movimientos por stories de vez en cuando como para que entre comillas la gente no se olvide de vosotros estar ahí como presente yo se lo llevo muy mal no me gusta nada de hecho cuando lo de la maqueta y tal que me dijeron bueno vete sacando en plan en vez de sacarla toda de golpe aunque eran solo 5 temas no vete sacando uno a la semana y así la peña y digo es que me da una pereza tío darle la chapa a la gente semana tras semana nuevo tema nuevo tema no lo llevo eso no me mola nada tío la verdad no me gusta nada es lo que peor llevo sin duda si si no es la verdad que ahí veo por ejemplo gente a Jorsome cuando se habla con un tema de que bueno al final es un poco también estar en los tiempos que al final pues quieres llegar al más que guay y bueno y que has supuesto un poco el estudio por ejemplo de la sala estudio para una ciudad como Zamora tú que has pasado por ahí bastantes veces cómo es eso de ir a grabar allí qué tal un poco la experiencia y más siendo la verdad es que con Jorsome yo siempre me he llevado bien pero luego eso a raíz del estudio pues también ya no solo ir a grabar también hablamos de rap los temas que han salido de tal pues él me descubre a mí gente nueva y porque Jorsome es un enfermo está todo el día buscando música y siempre me presenta Peña y yo vamos a todos los chavales que seáis de Zamora y no sepáis dónde ir o donde el Somme o el José de la Videos Crew que también graba yo todavía no he ido pero quiero ir y también dicen que se está muy a gusto pero yo de eso de mi experiencia donde Somme genial vamos y eso barato súper cómodo suena guay y para adelante vamos yo seguiré yendo allí sí sí nosotros vamos la semana que viene justo hacemos directo con Somme que también bueno poder conocer un poco toda su trayectoria sí 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 con Somme tiene ahí para contar sí 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 y bueno tú por ejemplo qué opinas de un proyecto como Zamora Hip Hop no sé si bueno a ti ahora que por lo que nos estás contando se ve que es una persona que que te intentas informar en todo lo que puedes importancia de las raíces como bueno quizás para no repetirte cosas que ya he hecho Peña o buscar influencias a influenciarme sobre todo en plan pues sí ser más consciente digamos de de joder que el rap es un género sabes que no puedes hacer cualquier cosa sabes plan no a cualquier no a cualquier cosa le puedes llamar rap yo creo por lo menos en plan pues sí es verdad que es un género que a mí personalmente me importa y me importa saber a la hora de pues en una entrevista o de hablar o de bueno ya simplemente por el hecho de rapear pues a ver tal y a mí la cuenta de Zamora me ha venido guay porque yo del panorama de Zamora no tenía ni idea crecí súper aislado de que había hip hop en Zamora entonces me ha venido guay los vídeos que subís de esto bailando breakdance 2004 en no sé dónde temas de 2002 2003 sabes eso a mí me ha venido de locos para saber la peña que le he dado aquí antes y tal yo creo que estáis recíproco porque también un poco nosotros también estar actualizados porque la verdad que también una pega que a veces podemos tener más puretas ya por decirlo de alguna manera es que a lo mejor te quedas un poco encasillado en esa década y no sigues aquí lo de antes tal y ahora claro yo creo que es muy importante pues ver un poco cómo va evolucionando todo y bueno tú por ejemplo has habido algún grupo en Zamora quizás de antes aparte mejor de luego que me puedas hablar de la actualidad quizás de Zamora que te ha influido que digas coño para su tiempo que adelantados eran o joder cómo me molaban cómo hacían esto o influenciar con lo que es tal no porque ya te digo que los conocí muy mayores no de influencia pero sí de pues por ejemplo a Leanne este me lo vamos lo conocí tal y dije joder este tío qué guapo tal y sí he escuchado mucho lo que no me acuerdo de nombres pero sí 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 me acuerdo que Halef por ejemplo pasaba muchos temas de Peña de antes y tal y sí joder aquí había Peña que le daba que le daba bien igual tengo que ponerme más más con ello con con la vieja de aquí de Zamora sí sí no la verdad que en el sentido yo estoy deseando un poco cuando se pueda un poco abrir y hacer un poquito más de cosas el poder hacer como una mesa redonda de gente de la generación con más conciencia ya solo el conocerlos y el intentar hacer una propuesta en común de cosas ahora que eso estaría de puta de mancha y ahora vamos un montón tío la verdad que sí bueno gente de Plasencia pues ya tiene un proyecto parecido que se llama desde las raíces pues un poco pues empezando como desde atrás atrás hasta bueno pues acompañarla así que bueno y bueno y un poco últimamente ha habido ¿cuáles son los grupos que más están escuchando? Bueno ahora Griselda es un un colectivo de unos de unos tíos de Búfalo que son para mí lo más duro ahora si quieres escuchar rap rap en Estados Unidos Griselda se llaman son Conway Benny The Batcher y West Side Gun que son para mí en Estados Unidos ahora mismo de lo más duro lo más y luego aquí a nivel España pues Madrid Sur en plan la zona de Madrid Sur está ahora muy fuerte Ergo Pro y el pequeño bueno luego los de siempre de Dano Helio los científicos vamos y luego hay un chaval que se llama Joque de Valencia también que le mete muy guay o sea es un rap muy del mismo rollo todo ¿sabes? muy 90 y tal pero para mí son lo más lo que más escucho ahora la verdad de lo que más y bueno luego sigo escuchando obviamente pues Big Pan Mob Deep NWQA también mil o sea escucho mucho mucho rap sí yo vamos a Ergo Pro y el pequeño vamos ha sido también dos descubrimientos de hace tres semanas pero vamos bailando a dormir la verdad que la verdad es llevan bastante tiempo pero ahora es cuando más están pegando y bueno y también porque la gente digamos se están juntando con pues eso con los mejores y son muy buenos tío la verdad o sea son para mí ahora mismo de lo más duro que hay en España sino lo que más y luego tú por ejemplo estudiando periodismo ¿qué importancia le das a medios como Hip Hop Life ahora Doble H no sé si lo sigues de alguna manera o la verdad es que no sigo mucho o sea es un poco crimen pero ya te estás estudiando ahí a los clásicos y estás hasta bien que tampoco he tenido para todo claro estoy haciendo un poco más trabajo de investigación por mi parte más que centrándome en otros medios la verdad es que no los tengo muy fichados pero bueno les daré un vistazo sí seguro que hay cosas guapas claro en plan seguirá para proyectar y tal sí que sigo una cuenta que se llama Flick Mag que es un montón de cosas que van saliendo ahora de tal por estar informado a ver qué va saliendo y tal pero no no le tengo muy fichados revistas ni nada de eso una pregunta que bueno casi ya te la he hecho antes me la enviaba Galán un poco eso de cuál es tu mayor influencia a nivel Zamora sí influencia ha sido más de ir aprendiendo juntos con pues con los que hemos rapeado en plan aquí en Zamora ¿sabes? pues de Galán ya te digo influencias pues de Galán de Halle de Blovni yo creo que al final te influencias un poco de todos con los que rapeas siempre obviamente porque jovar al final echas muchas horas y con ellos si quieras que no pues vas cogiendo cosas que dices pues mira este pues me mola como rapea e inconscientemente te vas nutriendo es que es lo guay yo creo de rapear con más gente al final siempre hay influencias directas indirectas que ya hasta solo de estar con ellos hasta sin querer es lo bonito al final también el irte nutriendo de todos claro y bueno tu música si no me equivoco la tienes en YouTube en tu propio canal aunque bueno también hay cosas en Agora Zamora también canal de Galán bueno creo que la colabora subisteis ahí está en el canal de Galán sí y luego ahora todo lo que subas imagino que irá a tu canal de YouTube aunque no de Geca ahí en el canal de YouTube y en el Spotty también es donde más tal qué guay y bueno si últimas cosillas por ahí para preguntarte bueno siempre suelemos hacer la pregunta de a quién te gustaría que entrevistáramos que haya tenido con la Hip Hop y con Zamora alguna ojor de pues sí me molaría que entrevistáis a los ZK que son los chavales de aquí que bueno le han sacado el tema ayer de hecho pues a ellos a José y a Mario que son de la nueva también y por conocer un poco también sus orígenes y tal que son chavales que me molan mucho como le dan y tal y nos conocimos este verano también y joder me molaría que los trajerais cuando podáis y sí aparte creo que también bueno lo de Agoraseries me parece que también han estado por ahí sí ellos han estado y tal sí 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 y andamos hablando ahí para hacernos algo también y tal y eso le meten súper guay tío y si los podéis traer pues muy guay en plan más porque eso más peña que y luego si podéis traer también a los chavales de los que eran la virus el ego el julen el blog ni todos estos también también fijo que el hashtag tienen un montón de cosas que contar seguro hay puertas abiertas a veces cuando nos subimos más por ignorancia que otra cosa a medida que vamos ahí llegando a uno y a otro pues puertas abiertas para todos y que si alguien dice oye también no suben nada que nos mande un mensaje y tal claro por eso sí sí yo ya te digo de estos chicos que también rapean de locos y son de aquí de Zamora y son más pequeños que yo y joder para que la peña los conozca más y bueno y los que ya los conocemos pues por verlos aquí joder apoyo máximo desde luego a toda la gente que ahora está en la edad de comeros todo así que tienes que ir a parte y bueno como ya que eres también periodista no sé si hay alguna pregunta que te hubiera gustado que te hiciera que quieras responder o cualquier cosa que quieras añadir o no yo creo que ha quedado bastante redondo la verdad nada eso que a ver si pasa todo esto y nos juntamos todos y hacemos cosas guapas que para joder que somos mucha gente que nos mola esto y joder pues ya sea a nivel de colabos a nivel de conciertos de eventos de tal a ver si ahora podemos juntarnos más y hacer un movimiento guapo ¿sabes? sí la verdad que tengo muchas ganas de hacer ahí una reunión cuando se pueda y para ideas y intentar bueno ir por diferentes frentes porque ya te digo esta será la tercera y última temporada para intentar aunque sigamos trabajando con la cuenta y de vez en cuando hagamos algún directo pero poner más en la realidad en la calle e intentar tirar iniciativas a las que luego eso pues pueda haber más gente que se pueda enganchar pues como tú con claro sí sí tal cual o sea vamos casi más o enganchar o conocer o ambas cosas o sea yo claro yo rap ya lo conocía pero mira a raíz de ahí pues ahora ¿sabes? entonces sí sí yo eso que vean que hay movimiento guay en Zamora ya tanto la gente de Zamora como de alrededores y tal muy bien tío pues nada me ha encantado hablar contigo la verdad que sí muchas gracias que te he hecho ahí casi veí un poquito muchas gracias muchas gracias a ti por invitarme aquí joder que es un honor estar aquí hablando pues eso de la nueva escuela y tal pues sí 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 un placer conocido y nada pues ya nos tomaremos algo cuando vaya por Zamora yo espero bueno yo digo fuera organizamos algo a ver si ya va acabando esto poco a poco y ya va siendo hora madre mía si el día 9 ya nos salga con puertas y ya bueno de una manera progresiva pero bueno intentando ya volver a una normalidad sí que a nosotros además nos han cortado todo que nos teníamos que estar ahí rapeando en mil sitios y estamos aquí ¿sabes? ¿nos han visto que en toro está el Wild Lives Festival o algo así? sí sí pero bueno no sé hubo como una movida ahí con la peña que iba a ir a rapear yo vamos sabía de gente que iba a ir a rapear y al final hubo como no sé qué y casi no llevaron a nadie de Zamora no sé si harán otro es que no sé yo estaba muy dentro de eso pero creo que van a hacer otro otro Wild Life con peña más rapera digamos o algo así sí creo que había algo que me habían comentado que había uno así como un poco más mainstream por decirlo de alguna manera y eso era más trap así más tal cabeza de cartel no eran raperos ni nada y como que la gente que iba a ir a rapear y tal pues como que dijeron bueno vamos al siguiente que hagáis con peña que rapea y ya está bueno estará bien atento porque joder esperamos que ahí podamos ir a ver y a hacer ahí todo nuestro poder sí sí bueno Genka pues te mando un abrazote muchas gracias también a toda la gente que nos ha estado ahí acompañando gracias chavales números se me han tenido ahí Blokni Selene Lope bueno toda la gente siempre Juma ahí con los carteles muchísimas gracias si no fuera por él esto sería mucho más complicado así que nada gracias a todos la semana que viene estaremos con Somme de la Casa a la misma hora en el mismo sitio así que nos vemos un abrazote chao 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 Gracias.